Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Gorka Leguina y bienvenidos a Alto Campo. Hoy os voy a enseñar una de las pistas emblemáticas de esta estación, que la tenéis aquí ahora mismo detrás mío, que se llama Tres Mares. El acceso se realiza a través de la silla Tres Mares, hacia la que nos dirigimos ahora mismo. Buenos días. Hola. Buenos días. Hola. Y en el que nos acabamos de subir y se acaba de parar. Algo que, bueno, ya sabemos todos que estas situaciones suceden, hay que hacerse a ello. Pista Roja, una de las más míticas de todo Alto Campo, que permite muchas más cosas que disfrutar de una pista larga con dos pendientes inclinadas y una pendiente que suaviza un poquito en la mitad y que va desde la parte más alta de la estación de Alto Campo hasta la zona baja de la zona alta, por así decirlo, de esta estación. Es una estación que al final está dividida en dos partes, que está bastante bien, pues cuando llega la primavera la zona de abajo pierde completamente la nieve, pero la zona de arriba, que es lo que estáis viendo ahora mismo, conserva mucha nieve y la propia estación permite dos accesos a través de sillas a esta zona de aquí arriba. Y además de la propia pista, que ya la acabáis de ver, el acceso de la silla a Tres Mares nos permite también disfrutar de este fuera pista que podéis ver ahora mismo aquí delante, al lado del corte de montaña, que además dependiendo de la cantidad de nieve, hoy por ejemplo sí se podría hacer, pese a que ya es una zona un poco más complicada, tienes dos puntos. Esa zona justo donde está el acantilado este chiquitín aquí a la derecha y todo lo que tenemos debajo de la silla, que es un fuera pista muy popular de aquí de Alto Campo. El punto de acceso lo acabamos de dejar detrás de estas dos pilonas y se puede ir desde la derecha de la pista a Tres Mares, un poquito con cuidado, que suele estar un poquito helado cuando no hay mucha nieve. También dependiendo de la cantidad de nieve es más o menos sencillo realizar ese acceso. Por supuesto, el mejor momento para aprovecharla es por la mañana, cuando está recién pisadita, antes de que la afluencia de esquiadores no genere esos baches que tampoco nos suele gustar al resto de esquiadores. ¡Vamos! ¡Vamos! Y una vez terminada la bajada solo queda volver otra vez a la silla y repetir. Subida hasta la cima del Pico Tres Mares siempre nos va a regalar unas impresionantes vistas de toda la zona. En invierno hay que hacerlo con cuidado. Hoy, por ejemplo, la nieve está muy buena, con lo cual el acceso es sencillo, pero lo normal es que esté helado, con lo cual habría que acceder con el equipamiento adecuado y no como he hecho yo hoy con las botas de esquí. Desde la parte más alta tendríamos vistas incluso a picos de Europa, que ahora mismo está tapado, y los días en los que en el horizonte no está nublado llegamos incluso a ver el mar, que es otra de las cosas que caracteriza a la propia estación de Alto Campó, que te permite estar esquiando por la mañana y en una hora por la tarde estar pegándote un baño para coger olas. Como dato curioso, el Pico Tres Mares es el único cuyas aguas fluyen hacia tres mares que rodean la península, de ahí su nombre, que estos son el Cantábrico, el Mediterráneo y el Atlántico. Bueno, ya hemos hecho la bajada un poco más contundente, ya hacemos una bajada en la que realmente disfrutamos de la pista, porque lo que tiene Alto Campó es que no deja de ser una estación de esquí pequeña, ya habéis visto que con pistas no demasiado largas, con lo cual hay que saber aprovecharla y hacer durar cada bajada, joder, sobre todo hoy que está la nieve que lo flipas. Así que esto es lo que me gusta hacer en Tres Mares. Me voy a un ladito donde hay más nieve y bajo haciendo aquí mis giritos de puta madre, voy viendo un poco cómo está todo y a disfrutar. Y ya cuando llegas a esta segunda parte, por así decirlo, es donde ya se coge un poquito de velocidad para llegar sobrados a la silla. Grandioso. La verdad es que es una pista muy gustosa, muy divertida, se aprovecha muy bien. Un lujo, la verdad. Vale, y pequeña paradinha aquí en el fuera pista o lado pista, como lo queráis llamar, que hay a la izquierda, visto desde arriba del Tres Mares. Ahí detrás mío, arriba, en el corte, es donde está el comienzo de la pista. Por aquí detrás se puede elegir tu propia aventura. Y luego ya aquí detrás mío podéis ver la amplitud que tiene este fuera pista. Incluso tienes aquí alguna roquita para saltar, si quieres, si eres ese tipo de freerider. Muchas gracias a todos por estar ahí. Espero que os haya gustado esta pista Tres Mares y las posibilidades que la silla Tres Mares que sube hasta el top of the mountain de alto campo os ofrece. que vengáis a conocerlo y a disfrutarlo mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Adiós!